A través de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, AISEC, por sus siglas en francés, seis jóvenes extranjeros residen actualmente en el municipio de Guadalupe para intercambiar experiencias culturales. Es a través del Instituto Municipal de la Juventud que el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside el alcalde César González Navarro, promueve el programa Compartiendo Nuestra Cultura, cuyo objetivo principal es difundir diferentes aspectos culturales extranjeros. Es así que hace unas semanas el Ayuntamiento de Guadalupe inició con un joven de origen colombiano, a quien se sumaron cinco jóvenes más, de nacionalidades como Ecuador, Argentina e Italia. En un breve encuentro con el alcalde de Guadalupe, César Artemio González Navarro, los jóvenes expresaron su emoción por participar en un encuentro cultural internacional de esta naturaleza, para compartir sus experiencias y dar a conocer aspectos de sus países, así como para conocer las riquezas que ofrece el Pueblo Mágico de Guadalupe. Durante las próximas semanas, los seis jóvenes extranjeros llevarán a cabo acciones de intervención comunitaria en colonias como La Coruña, Quinta San Gabriel, Conquistadores, La Comarca, Villa Fontana, Hípico, Villas de Guadalupe, Tierra y Libertad, Toma de Zacatecas, Gavilanes, Ojo de Agua de la Palma y Bella Vista, así como las comunidades de La Zacatecana, San Jerónimo, Cieneguitas, Tacualeche, Martínez Domínguez y Zóquite. En una segunda fase del programa de intercambio, jóvenes originarios de Guadalupe tendrán la posibilidad de viajar a otros países para compartir la cultura, tradiciones y costumbres mexicanas y guadalupenses en latitudes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!